En esta nota vamos a conversar con Adelina Bayer. Le preguntamos qué regalar para el Día del Amigo y nos dio algunas sugerencias. Sí, la verdad que sí. Quien no tiene un amigo tiene un tesoro. Acá en AVE Accesorios le podemos ofrecer una infinidad de regalos para el Día del Amigo. Por ejemplo, para una amiga clásica, para una mujer clásica, ¿qué le regalarías? Yo le regalaría una billetera, un pañuelo, una pulsera. O sea, acá puedes encontrar de todo, ya sea collares, pulseras, tanto para una amiga clásica como para una amiga extravagante. Si uno habla de amiga clásica, ¿piensa en qué colores? En los marrones y en los negros. Y ahora se atreven mucho a los naturales. ¿Y qué hay del Animal Print? ¿Qué ofreces en ese sentido? El Animal Print está muy de moda. Tenemos para ofrecerle carteras, collares, anillos, aros y de todo un poco. ¿Qué pasa si la amiga es muy joven? Seguramente alguno de esos aros extra grandes es lo último. Tenemos también aros con plumas, aros con piedras y algo muy extravagante que son los aros que tienen infinidades de colores y piedras. Muchos aros son de confección tuya y otros que traes de afuera. Hay aros que son confeccionados por nosotros, otros tenemos de una diseñadora de Buenos Aires y hay otras acá de Corrientes. Cambiemos de rubro, pensemos en un amigo varón. Para el amigo varón también tenemos para regalarle pañuelos, biromes, bandoleras que ahora usan los chicos, gorras, relojes y también pulseras. Si tuvieras algún amigo invisible, ¿qué le regalarías vos? Y yo pensaría en alguna bufanda, que es lo que mejor le puede quedar. ¿Cuáles son las formas de pago? Las formas de pago son de contado efectivo que tienen un 10% de descuento y con tarjeta hasta en 6 pagos. ¿Parece que recordemos la dirección del negocio? Salta 750 a B-Accesorios. Estas son las promociones de cirugía corrientes, cámara espaciadora AeroCam con inhaladores de 3 medidas, nebulizadores ultrasonicos, pelota inflable circular y trampolín para ejercicios. Terapia ocupacional, una carrera innovadora del Instituto Humanístico, orientada a la superación de trastornos psicofísicos desde el nacimiento hasta la adultez. Cuisine todos los días, el mejor sabor de la comida casera, menúes variados y deliciosos, déjese tentar. Telepañal cumple 9 años y los festeja con promociones y descuentos en carritos, sillitas para comer y prendas de confección. Estás invitado. Deja Vu y Centauro, viajes, anuncian las vacaciones de invierno, pasajes aéreos y terrestres. Empieza a financiar desde ahora. Estilos óptica, anteojos de precisión, bifocales, multifocales, de sol, lentes de contacto. Entregas en el día, recetas del interior. Técnico óptico, Julio Soto. Niam, like, rica y rica.